Hola, ¿qué tal? Pues os voy a enseñar cómo colocar vuestra cámara GoPro en una bicicleta utilizando el soporte de barras tubulares de 1,9 a 3,5 cm de diámetro. Para cambiar alguna posición o algún ángulo utilizaremos unas barras de extensión largas y cortas que trae incluidas y para unirlas una palomilla pequeña. Y la cámara la aseguraremos con una palomilla larga que también viene incluida. Y la aseguramos aquí. Y así. Son tomas bastante chulas, son las mejores que hemos podido encontrar. Y bueno, espero que os gusten. Un lugar muy bueno es en esta barra. Conseguiréis captar el movimiento de los randos. Es muy sencilla de colocar. Es así. Y eso tenéis que apretar hasta que la cámara quede bien fija. Es mejor que abráis bien las suercas porque si no tenéis que andar desenroscando y... La cámara, como veis, va ahí ahí abajo y está colocada con la barra de extensión larga. Damos la de abajo. Y luego, cuando hayáis acabado de colocar, lo apretáis bien. La apretáis bien. Y luego os tenéis que comprobar que los rayos no peguen en las tuertas. Si no pegan, está lista la cámara para hacer una prueba. Bueno, otro lugar muy bueno es en el palo del sillín. Desde aquí conseguiréis una toma muy buena de la rueda trasera. Para cuando hagáis derrapes o cualquier cosa con la bici. A medida que vayáis apretando el tornillo, la cámara se irá ajustando. Una vez ajustada, encendemos nuestra cámara. Y ahora estamos listos para hacer un vídeo de prueba. Otro lugar muy bueno en la misma barra del sillín es mirando hacia delante. Esta toma todavía no la hemos practicado. Pero ahora mismo haremos un pequeño vídeo para ver qué tal queda. Y bueno, una vez colocada, sin ninguna extensión, estamos listos para hacer ese pequeño vídeo. Bueno, otro lugar muy bueno es en el manillar. La colocaremos con la extensión corta y la palomilla de la cámara. Y la palomilla pequeña para unir esto. Es muy sencillo, solo hay que alinear los agujeros. Enroscar hasta que quede bien ajustado. Y luego poner recta la bicicleta para asegurarnos de que está bien colocada. Bueno, y una vez colocado, estamos listos para hacer un vídeo de prueba. Tiene esta posición que nos permite grabarnos a nosotros con el mismo soporte. Es decir, solo tenemos que cambiar la cámara de adelante, de atrás. Es muy sencillo y solo tenemos que enfocarla hacia nosotros. Y así ya estaría y estamos listos para hacer otro vídeo de prueba. Bueno, otro lugar muy bueno, además del manillar... Hola, ¿qué tal? Hoy ves... Bueno, me salió muy pronto. Me salió en una bicicleta utilizando soporte para barras tubulares de tres... Hola, ¿qué tal? Bueno, me voy a enseñar cómo colocar una cámara GoPro en una bicicleta utilizando soporte... Corta. Voy a enseñar cómo colocarlo en una bicicleta utilizando... Tu tienes que bajar la cámara de la cámara, la cámara de quilos de la cámara, la cámara... Pueden hacer clic en la cámara, pero es una cosa mejor. Bola está listo en la cámara. Gracias.